Y hasta el mismo Trauco le ha enviado un preciado regalo desde Brasil. Colaborar con mi amigo Mantona, desde acá me apoyo con él, le mando esta camiseta firmada por todos los jugadores para que de alguna forma puedan recaudar algo de fondo si él pueda cubrir su gasto. Y yo quisiera, amigo, pedirte, amigo Jorge, comprometete a ti que lo lleves de esta camiseta, lo subaste en Lima, para poder levantarme de esta cama. Nosotros vamos a llevar esa camiseta a tu nombre. Sabe que no está solo y que ganará este encuentro, sea como sea. ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste? No me arrepiento de estas cosas que sucedieron. ¿Tú lo volverías a hacer? Es parte de mi vida, esa es la forma que Dios me ha dado. Lo haría una y otra vez. ¡Mantona, mantona, 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 mantona!